¿Qué tal el partido? ¿Cómo son las sensaciones después de una pretemporada dura en La Paz? ¿Cómo estás para dosis de fútbol, Cristian? Bien, bien. Venimos bien. Gracias a Dios. Se terminó la semana haciendo fútbol, agarrando ritmo. Una pretemporada difícil como todo porque sabemos que esto es la base para el campeonato. Así que, qué feliz. Venimos sumando minutos que es importante para llegar bien al primer partido. ¿Cómo te sientes en lo personal? Te veía, ingresaste en el segundo equipo, pero con muchas condiciones y bueno, poco a poco se va engranando el plantel. No, seguro. Donde nos toque estar siempre lo vamos a aportar. Aquí no hay primero ni segundo equipo, así que después se lo gana día a día. Así que, no, tranquilo. Feliz porque se ha formado un lindo grupo. Con los compañeros que han llegado, el grupo se ha hecho más sólido que el año pasado. Así que, que tenemos yo creo equipo para pelear cosas grandes. Las aspiraciones cada año son diferentes. Así que, a trabajar. Nadie nos ha regalado nada. Otro año, otros objetivos y esperemos que este año sea grande para Wisterman. La última, Negrito. ¿Qué experiencias sacan y las mejores sensaciones de haber visitado La Paz una semana que seguro ha sido muy importante para ustedes? No, todo lo que nos sirva para nosotros es importante, ¿no? Así que, que ese viaje ha sido muy productivo, tanto en lo físico, porque trabajamos fuerte, y de ahí en más, ese virus reflejado en cada partido. Gracias, un gusto de hoy. ¿Resaca? Ah, pero ayer... Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería Inti. Trabajo con siete días, con seis días en La Paz, todos de doble turno, y si bien viajamos ayer en la tarde, y seguramente los chicos iban a estar muy cansados por la carga que le venimos aplicando al entrenamiento, hoy pudieron disputar 80 minutos, lo más importante que, que no llevamos ningún lastimado, y eso en este tipo de partidos preparatorios es fundamental. ¿Cómo lo vea el plantel? Bueno, es una semana de pretemporada, equilibrando cargas, pero poco a poco, ¿no es cierto? Bien, bien, estamos trabajando muy duro, y lo veo bien, estamos bien encaminados. Una ultimita, ¿qué pasó con el Pipo, profe? Un FAO que reclamó, una pequeña discusión, pero nada, nada, no pasa nada. Nada grave, gracias, gracias, profe, que vayas muy bien. Ahí está. ¿Resaca? Ah, pero ayer... No. Resaca, la solución a los males fiesteros, en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería, Inti. Buen partido en lo personal, jugaste dos tiempos, pero muy interesante. Sí, bueno, sabemos que ahora estamos en una etapa de soltar, ¿no? Porque estamos veniendo solamente de la parte física, entonces es partido de mucha importancia para nosotros, para ya desenjolarnos la idea que Cristian quiere de nosotros, y bueno, cada vez más se adaptar. En lo personal, muy bien, te sentiste importante, bueno, volviste a jugar luego de un descanso. ¿Cómo te estás sintiendo ya después de tu vuelta a Bolivia? Bueno, para mí, como te digo, ¿no? Es una suma de entrenamiento de este partido, claro que cada vez más agarrando confianza, para estar cada vez más a disposición de lo que quiere Cristian de mí, entonces, bueno, voy a seguir trabajando para llegar de la mejor manera. Gracias, Jefferson, te dejo. Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería Inti.